Han descendido este año un 1,6 las ayudas a comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en muchos ámbitos. Y dicen un 1,6%, pero es que ya lo sabe bien, que se han reducido desde el año 2010, 2011, perdón, un 24,47%. O sea que a ese 24,47 hay que sumarle este 1,6. Y este, además, es un programa absolutamente básico, las comunidades autónomas son básicos para la asistencia inmediata a las víctimas, porque son algo que trabajan directamente con los ayuntamientos. Las becas de formación del observatorio contra la violencia de género las recortaron un 54%, pero este año han vuelto a recortar, o sea, van tranquilos y han vuelto a recortarlas en un 8,33% menos. Y además, quieren hacer una reforma del Código Penal, que esto, no sé si es un tortero, desde luego es un tiro en la línea de flotación del sistema de lucha contra la violencia de género en nuestro país.